Si te hace falta que te quiera, no te amo a mi manera, yo hablaré Hasta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo sería, todo pasará Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita Mi bomboncito de carne y hueso, que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, que gusto tenerte, delante de mi pa' que ve a la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 Belinda Ay, 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 si no me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so in love and no lie, cause you're the only one for me Ay, 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 lápiz consciente Santo Domingo Barcelona Juan Magal Belinda Es algo que expreso con mi Ay, 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 let's go Tú tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipocresía Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 si no te quisiera, tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 he was a boy Ay, 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 si no te quisiera, tú podrías cantar